Música 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 Cuando me vuelves a hacer, me descendí Cuando me pude sentirme de él A tus metas, a cincar lo corrí Y tu nuevo mirada podía llegar Cuando me lloró, me dijo amor Ay, ya te espero donde estar yo En la querida, su cara no soy Cuando me lloró, me dijo amor Ay, ya te espero donde estar yo En la querida, su sueño, su confianza Y tu nuevo mirada podía llegar A tus metas, a cincar lo corrí Vamos, vamos, vamos Cuando me lloró, me dijo amor Y tu nuevo mirada podía llegar Y tu nuevo mirada podía llegar Y tu nuevo mirada podía llegar Cuando me lloró, me dijo amor Vamos Y��분otando mujera solteradads Solterad nasolterad Para cada uno sin quien Y mi hija da su esperanza Claro Mira Mira Venga Venga Y sigues manto con la bala con la mano ¡Suscríbete al canal!